En la fortuna de San Carlos está un lugar bellísimo, allá en el castillo, saludando a nuestros amigos de Arenal EcoZoo ahí donde se encuentran serpentario, mariposario, con una gran vista al volcán, que belleza este lugar agradeciendo a ustedes por ese gran apoyo y visítenos en Facebook como Arenal EcoZoo CR Arenal EcoZoo CR, ahí nos pueden buscar en Facebook para que vean la gran variedad y pronto aquí gran documental Este hombre, para mí es un orgullo entrevistarlo, ya tuvimos días atrás la entrevista pero hoy vamos a estar acá, ya previo a los juegos, porque estamos en la cuenta regresiva y policía Román presente por medio de este hombre cuando fue allá a Alemania, se trajo una iniciativa de allá, presentó la moción y hoy estamos acá William, a pocos días, ¿qué se siente? ¿qué se siente que otra vez San Carlos vuelva a ser? y que usted como padre de esta criatura la vea como está, ¿qué se siente? Oh, siempre hay un palpitar especial en el corazón, es decir, así como usted ve a un niño nacer, crecer, desarrollarse, formarse y ser importante en la vida, pareciera como que si uno le sigue los pasos a Juegos Deportivos Nacionales hay un símil bastante importante Juegos Deportivos Nacionales llegaron para que alfen el corazón de los jóvenes costarricenses entonces, ¿qué he dicho que usted me ha dado su oportunidad? porque definitivamente hay que aclarar muy bien las cosas Juegos Nacionales nacieron con el motivo de lograr un abrazo fraternal de la juventud costarricense de lograr un encuentro entre jóvenes, hombres y mujeres de lograr que se hagan más amigos y amigas a lo largo y ancho del país y que si yo voy a Nicoya, que si voy a Limón, que si voy a Talamanca, donde quiera que sea yo voy a encontrar un amigo después de Juegos Deportivos Nacionales es decir, que no solo estamos propiciando el abrazo fraternal de la juventud sino que estamos creándole un espacio amplio para que puedan recrearse sanamente para que puedan tener mejor calidad de vida para que puedan estar durante un año completo, muy ocupaditos preparándose para los finales de Juegos Nacionales y que entonces se alejan totalmente de la droga y se alejan totalmente de los vicios por el amor de Dios, veamos el fondo de los Juegos Deportivos Nacionales porque hay gente que en este momento, y porque hago el comentario está solazada, riéndose de que tal vez una de las instalaciones no va a estar lista caray, yo pienso que eso es ser, primero, muy mal hijo del pueblo muy mal hijo de la patria muy mal sancadeño, muy mal patriota y muy mal en sus intenciones para con nuestra juventud uno no puede decir el mal tiene que desear el bien y que las cosas sean lo mejor posible y no empezar a cargar de errores yo podría en este momento, quizá porque fui del gobierno anterior y porque fui el creador de los Juegos y porque decir, que dicha que van a tener problemas no, 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 no es que dicha que van a tener problemas tratemos de minimizar los problemas porque la mayoría es un éxito las instalaciones deportivas que están quedando en San Carlos por el amor de Dios, son una belleza vean el maracaná, el patinóbromo es una ilusión que se hace realidad las canchas de voleibol playa, por el amor de Dios los gimnasios totalmente removerados el diamante de Opala el diamante de Opala merecido porque tienen más de 5 años de estar en el podio entonces, por el amor de Dios y de ferias sin venta que es que la inauguración se está vaciando en este complejo no, la inauguración desde el inicio está programada para hacer en el estadio Carlos Ugalde es más, si van en este momento al Carlos Ugalde se dan cuenta que las salimas ya prácticamente instaladas y los muchachos ensayando de manera que, perdónenme que me exalté un poquito pero es que a veces uno debe orientar al que es bien intencionado y definitivamente, por lo menos golpear al que es mal intencionado en el sentido de que no son buenos hijos del pueblo entendámoslo claramente en esta pista, ni en ninguna instalación nosotros vamos a romper los récords nacionales los atletas de Juegos Nacionales no están para romper un récord nacional están para ese abrazo fraternal que es una ventana, que es una vitrina deportiva hacia otras latitudes a jugar después, voleibol, baloncesto, fútbol, atletismo en las federaciones nacionales, claro que sí pero aquí nadie va a romper ni un récord nacional ni un récord centroamericano entonces no nos preocupemos porque falta un centímetro en un gimnasio no nos preocupemos por qué instalación le esté faltando un poquito de césped de eso no se trata el fondo del asunto es el abrazo fraternal de la juventud del encuentro de los jóvenes y la oportunidad de demostrar y presentar su talento deportivo William Corrales realmente para mí nosotros es un placer tenerlo vamos a incorporar en tres momentos también a la gente de voleibol de playa hablando de voleibol de playa David Segarra David vamos a tener por acá David David Segarra David, vamos a darle la bienvenida eh en el momento Gracias.